Hola, hoy os traigo un look bastante caramelo sigo en las tonalidades naranjas, ocres y marroncitas es muy sencillo, es un maquillaje yo creo que muy express no cambio ni siquiera mucho de brochas, es fácil productos que podéis encontrar sin ninguna dificultad así que nada, espero que os guste mucho y os dejo con el vídeo bueno, voy a comenzar de la paleta de Shed and Light Eye de Kat Von D con este tono guaynillita por todo el párpado móvil voy a aplicar esta naranja de aquí en lo que es la cuenca del ojo voy a aplicar esta sombra de NABLA que se llama Caramel o Caramelo y ahora voy a usar esta otra sombra que se llama Petra, también de NABLA y ahora voy a coger este lápiz de NYX y lo voy a aplicar en el parco inferior y voy a aplicar estas dos sombras y ahora también de NABLA voy a usar esta sombra que se llama Gafne 2 y esta voy a aplicarla con el dedito por aquí en medio y voy a aplicar un poco de este pigmento que es de The Ball que como podéis ver es una anjita muy bonito y ahora con el pincel briselado voy a usar la sombra negra de esta paleta y voy a marcar entre las pestañas me he puesto la máscara, el contorno, un poco de iluminador y voy a usar este labial de NYX que se llama Vintage bueno chicas pues así queda el look cada vez me estoy haciendo looks más otoñales pero es que estoy deseando que llegue ya el otoño yo intentaré hacer de otro estilo proponerme para qué estilo os gustaría si queréis algo más natural, algo más cañero, algo más neutral o para algún tipo de estilo así que ya sabéis, dadle un like si os ha gustado suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo